Hola, queridos amigos de la audiovisual, me llamo Fernando Cámara y con ese apellido, como os podéis imaginar, me tenía que dedicar a cuestiones relacionadas con el cine. Aunque soy director, tanto de cine como de televisión, fundamentalmente lo que más me atrae y lo que más me aplico es al mundo del guión, a contar historias. Y vamos directos al grano porque os propongo tres o cuatro trucos para que las historias funcionen mejor. El fundamental, el número uno, que haya conflicto. Si una historia no tiene conflicto, no hay historia. Si a un personaje no le ocurre algo que verdaderamente sea potente, nosotros no nos vamos a interesar por lo que le ocurra. Punto número dos, el personaje. ¿A qué personaje o grupos de personajes les afecta este conflicto? Es una cuestión fundamental que nosotros elijamos y diseñemos al personaje en base al conflicto. Lógicamente, si el problema que nosotros estamos estableciendo puede afectarle más a una mujer que a un hombre, elegiremos a la mujer. Si le puede afectar más a un niño que a un adulto, elegiremos al niño. Siempre vamos a estar pensando en cuál es la persona más vulnerable a ese problema. Si seguimos esto, siempre veremos que el problema, el conflicto se acrecienta. Tercero, conocemos el principio de la historia porque conocemos el conflicto y debemos conocer el final, por supuesto. Eso nos ayudará a rellenar los puntos intermedios. Si conocemos principio y conocemos final, tenemos ya prácticamente la historia diseñada. Pasamos todo esto a un formato que parezca más claramente el de un guión, respetando más o menos las fórmulas profesionales. ¿Cómo es la mejor forma de aprender cuál es el formato de un guión? Pues lógicamente leyendo guiones. En internet tenéis varias páginas web donde podéis descargaroslos, en inglés básicamente, y también tenéis tiendas donde podéis comprar guiones en castellano. Yo os diría que la mejor forma de aprender a escribir es leyendo. Lo interesante de este asunto no es tanto el querer hacer cine por la fama o por lo que pueda habernos vendido la televisión, sino esas ganas de transmitir la historia que tenemos a nuestras familias, amigos, hermanos, las ganas de decir mira lo que he hecho y a ver si te afecta y te funciona de la misma manera que yo quería que funcionara. Si seguís estos simples pasos, pero lo hacéis con convicción y con ganas y sobre todo con ilusión, que es lo que hace que uno continúe y funcione muy bien en esta profesión como en cualquiera, tenéis asegurado la entrada en el mundo del cine, porque no se le cierra a nadie que tenga ilusión.